Leones Negros y Coras se enfrentarán este domingo por tercera ocasión en la Liga de Ascenso y hasta el momento el equipo Nayarita no ha podido derrotar a los Melenudos. En su primer encuentro en el torneo Apertura 2015 empataron a 0 en la Arena Corentepic, mientras que en el certamen anterior los felinos se quedaron con el resultado por 3-1 en el Estadio Jalisco, con goles de Jorge Mora y en dos ocasiones marcó el uruguayo Pablo Oliveira. Ambos equipos ganaron su primer partido del torneo, Leones Negros 4-2 frente a los Potros Guaem como visitante, y Coras goleó como local 4-0 a los Cafetaleros de Tapachula. Como local los Melenudos en la división han ganado 6 de sus últimos 8 partidos.